A inicio de octubre, Gilly nos llegó con una sorpresa en el Panamá Motor Show Un nuevo modelo que se incorpora a su ya extenso portafolio de productos Y este es otro SUV, pero uno con un diseño muy interesante Y si ustedes no son de Panamá, presten atención Porque seguramente este auto va a llegar muy pronto al resto de los países de Latinoamérica El día de hoy en octano estaremos probando el nuevo Gilly CityRay Si hay una marca que nos gusta probar es Gilly Su lanzamiento siempre trae algo nuevo, algo fresco Esto ha ayudado en gran medida a que luego, de poco más de dos años sea la marca de autos chinos más vendida en Panamá De hecho es la quinta marca más vendida del país Y para seguir defendiendo su posición, el nuevo CityRay llega para crear un puente entre el CoolRay y el StarRay Si, por algún motivo ahora, todos los modelos de Gilly terminan en Ray El CityRay está desarrollado sobre la plataforma BMA El uso de esta permite mayores economías a escala Ya que los vehículos basados en esta tecnología comparten hasta el 70% de sus piezas y componentes Y aunque no sabemos hasta qué punto esto se cumple Si sabemos que es la misma plataforma del ya popular CoolRay El Gilly CityRay incorpora la nueva filosofía de diseño de esta marca que se llama Vision Stardust Se caracteriza por esta barra que conecta ambas lámparas que bajan hacia los costados y forman la iluminación DRL o luz diurna Las luces están escondidas en esta pieza, muy bien integradas en iluminación completamente LED en todas las versiones Y hablando de integrar elementos, en la parte central de la barra funciona el logo de Gilly que también es retroiluminado Eso le da una firma lumínica muy especial Particularmente cuando lo vemos de noche, es un auto que vamos a reconocer con mucha facilidad en la calle Los elementos interesantes, la gran parrilla con formas geométricas Y Gilly en esta versión ha jugado mucho con los colores, los tonos negro brillante para darle más realza a las piezas En particular me gusta como lo integraron en la parte baja del spoiler de la defensa delantera Pero solo está arriba, la parte de abajo sigue siendo el negro texturizado de siempre Lo que evita que si tenemos un rayón, nos dañe demasiado la pieza De costado de una silueta bastante tradicional, Gilly sigue jugando con los tonos en negro brillante en esta versión En el pilar y también en los retrovisores estos con luces direccionales integradas Y de igual forma, toman también las formas geométricas aquí en el costado, en la línea de cintura Y este corte que tiene la puerta que viaja hacia el pilar C Esta parte de aquí, a mí lo personal me recuerda mucho a las carras Y de hecho, este es el sucesor de ese modelo Ambos vehículos se llamaban en China Voyue Cool y esta es su nueva generación Un dato para que tengan en cuenta Y otro dato es que estas lámparas se llaman Flying Arrows o flechas en vuelo Ya las vimos cuando se presentó el Gilly Starry hace algunos meses Traen esta barra que conecta ambas lámparas en la parte trasera El nombre de Gilly bastante grande Y un alerón, esto también es muy característico de la marca Que busca resaltar un poquito la deportividad de sus modelos Con la tercera luz de freno Y hablando de deportividad, este auto trae cuatro salidas de escape Ustedes se pueden preguntar por qué Y buscan darle esa nota de deportividad a sus vehículos Al igual que con estas salidas falsas Ahora, estas salidas de escape no son falsas Son unos embellecedores que van integrados en la defensa Pero justo detrás están las salidas de escape Un diseño que en general se ve muy bien para el nuevo SUV de Gilly El Gilly City Ray llega a Panamá en tres sabores Comfort, Exclusive y Luxury Las dos primeras vienen con rines de 18 pulgadas Con neumáticos 225.55 Y la versión más equipada que es la que estamos probando el día de hoy Viene con rines de 19 pulgadas Y neumáticos 235.45 Me gusta que Gilly se ha vuelto muy generoso en este tema de los rines Un auto en este rango de precio comienza con 18 Y en la versión Fulltry 19 me parece bastante interesante Ahora, no deja de intrigarme un poco Por qué hay tanto espacio en el guardafango Pudieron haber utilizado una llanta de un perfil un poco más alto Para el rin de 19 pulgadas Recuerden que este es un SUV Y eso también hubiese aportado a la comodidad Aunque la suspensión hace un buen trabajo Fuera de eso, de forma visible en el exterior Otra diferencia que vamos a encontrar es el Sunroof Respecto a las versiones Porque solo está equipado desde la versión intermedia Sobre las dimensiones El City Ray mide 4.51 metros de largo 1.86 de ancho Y 1.65 de alto Con una distancia entre ejes de 2.70 metros Y si lo comparamos con el anterior Azcara Su distancia entre ejes 40 milímetros más larga A pesar de que el auto es un poco más chico Eso significa que han logrado maximizar el espacio en su interior Como ya se imaginan El Gili City Ray trae un motor de 1.5 litros turbo cargado Si quieren saber por qué hay tantos vehículos chinos Con motores de esta cilindra Les voy a dejar el link para el video Para que vean contenido que le hicimos sobre esto Este motor en particular Entrega 172 caballos y 290 Nm de torque Que llegan muy abajo desde las 2000 revoluciones Que me parece bastante impresionante Para un motor de tan pequeña cilindrada Viene acoplado con una transmisión de doble embrague De 7 velocidades Una DCT Y todas las versiones del City Ray Viene exclusivamente con tracción delantera Esta combinación de motor y transmisión La verdad es que ha sido bastante probada por Gili Y aquí no se han puesto a inventar nada Y funciona exactamente como lo recordamos Me gusta mucho la respuesta de esta versión del 1.5 litros turbo La versión del 4 cilindros se mueve muy bien Una respuesta bastante rápida Puede ser una impresión mía Pero la calibración de la transmisión de doble embrague De hecho se siente mucho mejor En el City Ray de lo que habíamos probado antes En modelos como el Cool Ray por ejemplo Una respuesta más rápida Pero también el paso a intercambio es un poco más suave Lo que la hace más cómoda En este modelo no vamos a tener levas detrás del volante Así que prácticamente podemos manejarlo solo en D Y lo que hacemos es cambiar los modos de manejo Si necesitamos una respuesta más rápida Por ejemplo lo podríamos poner en el modo Sport Que realmente lo que hace es acortar el tiempo de respuesta Entre el acelerador y el cuerpo de aceleración Entre la mariposa Y trabajar también los cambios Para que te sostenga un poco más la revolución Y darte esa sensación de deportividad En general el motor se siente muy bien A mi me gusta Para el manejo cotidiano Manejo de ciudad va muy 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 bien Ahora Como está la suspensión Vamos a tener más personas adelante Suspensión independiente en la parte de atrás Yo ando en un área de barriadas Con muchos resaltos No sé como le llame en sus países Aquí en Panamá le llamamos policía muerto de vez en cuando Y la verdad es que toma los baches muy bien Toma las imperfecciones del camino sin problema Y aunque la dirección es electrónicamente asistida También la calibración se siente bien La respuesta, esa sensación de conexión con el camino está bien En general la dirección tiende a tomar más hacia lo suave Es muy agradable Es muy cómoda Pero incluso cuando vas tomando velocidad Se siente muy ligera Hay personas a las que les gusta mucho esto Por la sensación de comodidad que te da Pero también A mí en lo personal me gusta una dirección un poco más firme Pero el City Ray se siente muy bien Algo a lo que aporta a su fácil manejo A su maniobrabilidad es el volante La dimensión del timón es bastante chica El agarre se siente muy bien Y te permite hacer maniobras mucho mucho más rápido Sientes que tienes mucho más control en este auto Y creo que Gilly ha hecho un buen trabajo armando el City Ray Me gusta el manejo incluso un poco más que el Cool Ray Que me parecía que era un SUV muy bueno para su rango de precio Pero creo que este me gusta incluso un poco más Algo que aporta la experiencia de manejo Son estos asientos que vienen con muy buen soporte Especialmente el lateral Te sientes bien metidito Algo que es particularmente importante Cuando tomas curvas rápidas No quieres andarte deslizando demasiado Son un tantito estrechos abajo Eso o yo me estoy poniendo un poco más gordito Pero se sienten bien De hecho algo de lo que más me gusta de los asientos Es la sensación al tacto De la versión que tenemos el día de hoy Que son los que vienen con Eco Cuero Se siente muy bien Me parece que Gilly sigue aportando Buenas sensaciones en el apartado de calidad de sus productos Que me parece que exceden incluso su rango de precio Si hay algo en lo que me parece que los diseñadores de Gilly destacan Es en cómo tratan de agregar deportividad a sus autos Aunque son SUVs, sabemos, yo sé que no son autos deportivos Pero ellos le dan esa nota de deportividad Especialmente la que hace el vehículo más funcional Y en ese sentido me gusta mucho lo que han hecho en la cabina Que está muy orientada al conductor La pantalla con una inclinación suave Pero que le da más visibilidad al conductor El tablero de instrumentos muy bien colocado Ojo que a pesar de que es una pantalla Tiene poco brillo, poco reflejo Es de muy fácil lectura Todos son elementos que te hacen sentir mucho mejor cuando manejas Quizás en ciudad en viajes cortos no los valoras Pero como pasas mucho tiempo en el auto Son pequeños detalles que hacen la experiencia mejor Y hablando de la experiencia mejor El tema de la calidad que están poniendo en sus autos El cariño a los detalles también me gusta Y se los puedo decir algo muy sencillo que me ha llamado la atención La luz de lectura La luz que tienes arriba en el techo, en la parte frontal Ni siquiera tiene un botón Solo tienes que tocar la luz Y ya se enciende Tiene un encendido suave, muy progresivo Que se ve muy elegante Muy de auto premium Y son esos detalles que le agregan valor a este auto Vamos a profundizar en esto un poco más adelante Pero no todos son color de rosas Porque hay un detalle que no me termina de gustar Y es que todo, absolutamente todo está centralizado en la pantalla Prácticamente este auto no tiene botones Mucho más allá de los que tienes en el volante Todas las funciones se manejan por medio de la pantalla táctil Y cuando estás manejando Si necesitas hacer un cambio repentino Puede llevarte a una distracción Y eso puede ponerte en alguna situación de riesgo Tienes que aprenderte muy bien las funciones de la pantalla Y no solo me refiero a cambiar la radio Controlar tu Spotify Buscar una dirección en el mapa Sino que funciones tan elementales como cambiar los retrovisores Tienes que utilizar la pantalla Así que tienes que tomarte algún tiempo Para saber identificar todas las funciones con rapidez Para no distraerte demasiado Buscando opciones en esta enorme pantalla Que nos ha puesto Gili en la parte central Pero no lo tomen a mal Porque el Gili en seguridad viene muy bien equipado Especialmente las versiones que incorporan el sistema ADAS Vamos a tener alrededor de 13 funciones diferentes De asistencia al conductor Tenemos alerta de punto ciego Tenemos tráfico cruzado Vamos a tener alerta de colisión frontal Con frenado de emergencia Que funciona muy bien Te da una alerta bastante temprana Que te permite reaccionar En fin, un auto que viene muy bien equipado En el apartado de seguridad A pesar de que es un auto que está por debajo De los 30 mil dólares del interior Se siente de muy buena calidad Incluso por momentos Esta versión, la más equipada Está de sentir que puede ser incluso más costoso Y es la buena manera con la que Gili juega con los materiales Vamos a tener eco cuero en el timón Perforado, le da un muy buen acabado El timón de base plana para un toque más deportivo Vamos a tener también en el talero Ciertas piezas que vienen revestidas en cuero Pero obviamente es un auto de un precio un poco más accesible Tiene muchos plásticos duros Pero ahí Gili también usa mucha inteligencia Mucha astucia Para hacerlo resaltar un poco más Este plástico de la puerta Un plástico duro Pero le han puesto estas formas Para darle un poco más de realce En el talero también vamos a tener plástico duro Aquí arriba en el talero Pero han jugado con ciertas líneas geométricas Que le dan una textura Y hace que se vea muy atractivo Así que ellos saben jugar muy bien Con estos elementos De cómo mezclar materiales más costosos Con materiales más económicos Vamos a tener piano black Elementos que parecen aluminio pulido Y una cabina que está muy centrada en el conductor La pantalla inclinada Para tener mejor visibilidad Fácil alcance Para todas las funciones Y eso es muy importante Porque el Gili City Ray No tiene botones No tiene teclas de acceso rápido Para prácticamente ninguna función Más allá de las que tiene en el volante Así que es muy importante Uno, que te aprendas toda la interfase Eso puede tomar algo de tiempo Ya que no todas las funciones son intuitivas Y también que tengas fácil acceso Para hacer cambios muy interesantes Uno que me ha llamado mucho la atención Es el ajuste de los retrovisores No tienes la clásica perilla O botones del lado izquierdo Para ajustar los retrovisores ¿Cómo haces? Tienes un botón en el tablero En el timón Que presionas Y te abre una función en la pantalla Después, cuando te abre la función Eliges qué retrovisor quieres ajustar Y luego vuelves al timón Y lo ajustas Con lo que normalmente usarías Para ajustar la radio Un poquito complicado Bastante engorroso Y me parece que se pudieron Haber ahorrado esa parte Con un botón en la puerta Toda esta mezcla de elementos Aporta una apariencia elegante Y premium Los asientos Dependiendo de la versión Pueden ser una mezcla de cuero, tela O eco cuero Para las versiones Exclusive y luxury El tablero no deja de ser interesante Está diseñado en dos piezas Divididas por una barra Donde incorpora las salidas De aire acondicionado Este enfoque no solo mejora La estética Sino que también la funcionalidad Permitiendo un acceso más intuitivo El centro del sistema De infoentretenimiento Del CityRay Es una pantalla táctil central De 13.2 pulgadas Que permite controlar La mayoría de las funciones Del vehículo Desde la navegación Hasta el entretenimiento El sistema es compatible Con Apple CarPlay Lo que facilita la conectividad Con dispositivos móviles Pero los usuarios de Android Aún deben descargar Una aplicación Para usar una especie De mirror link La pantalla ofrece Gráficos nítidos Un tiempo de respuesta Muy rápido Con iconos grandes Y menús Que se desplazan De forma muy fluida Aunque pueden ser Una distracción Durante la conducción Normalmente esto sería Algo que criticaríamos mucho Y puede ser un problema Pero Gilly también Ha ofrecido una solución Para que no dependas Tanto de la pantalla Y es un sistema Bastante intuitivo De comandos de voz Que funciona de la siguiente manera Hi Gilly Baja la ventana ¿Y qué pasa si quieres Bajarlas todas? Hi Gilly Baja todas las ventanas Hi Gilly Abre el techo corredizo Sube el ventilador Del aire acondicionado Al máximo Y así Tienes acceso A una gran cantidad De funciones cotidianas Que solo necesitas controlar Por medio De comandos de voz El sistema de sonido Varia mucho según la versión El Comfort Trae 4 bocinas El Exclusive 6 Y el Luxury Tiene 8 bocinas Que de hecho Tienen una buena calidad Y definitivamente Vale cada centavo extra El tablero de instrumentos Incluye una pantalla De 10.2 pulgadas Que trae información relevante Sobre el estado del vehículo El consumo Las alertas La asistencia de manejo Y datos del viaje En tiempo real El CityRay Tiene un sistema De iluminación ambiental LED Que es una de las características Más atractivas del interior Y que se ha integrado Muy bien No solo en el tablero Y las puertas Sino que incluso En las bocinas Dando una mejor experiencia De conducción Y con una gran variedad De colores para configurarlo Al inicio del video Les contaba que Esta versión El CityRay Tiene una distancia Entre ejes mayor Que la escarra Y aquí es donde se nota En el espacio Para los aceros traseros En el centro del conductor Está en mi posición Normal de manejo Yo mido el 83 Y aquí tenemos Mucho espacio Para las piernas También tenemos Buen espacio Para la cabeza El piso es prácticamente plano Tiene una elevación Pero bastante baja Así que si te sientas En el medio También puedes encontrar Una buena posición Para las piernas En el centro Vamos a tener Apoyabrazos Con dos portavasos Salidas de aire acondicionado Y un puerto USB tipo A Pues está encargado De algún dispositivo Electrónico Un elemento que me gusta Y esto incluye Todas las luces Del interior Del Gilly Es que la iluminación Es completamente LED Y me gusta el tacto Para encenderlas Y la misma secuencia Que tiene Que hace ver Como un vehículo Más premium En cuanto al maletero El CityRay Puede venir con Apertura manual En la versión más sencilla O apertura eléctrica En las versiones Más equipadas Y vamos a tener Mucho espacio A mi realmente Me impresiona Que este es un auto Que por fuera Simpleista Se ve pequeño Pero te ofrecen mucho En su interior Aquí tenemos 571 litros De capacidad Y pueden ver Cómo se distribuye En nuestro equipo Y si bajamos La segunda fila Que lo puede hacer Tirando De estas bonitas Tiras naranjas Quedas con un espacio De 1.271 litros Así que también Tiene muy buen espacio Para la carga Y como equipamiento Estándar Todas las versiones Del CityRay Están equipadas Con 6 bolsas de aire Frenos de disco En las 4 ruedas Con ABS Con toda estabilidad Con estacionamiento eléctrico Con auto hold Y sensores de proximidad Incluso tiene sensores de presión De los neumáticos En todas las versiones En general Los productos de Gili Y yo creo que especialmente El CityRay Son un testimonio De lo bien Que está la manufactura china En las marcas Más importantes Este es un gran producto La verdad es que se siente muy bien Tiene un muy buen balance Entre precio Equipamiento Sensaciones de manejo Calidad de materiales Y cuando lo vi por primera vez En el Panamá Motor Show Lo comenté Pueden buscar ese reel Debe estar en nuestra cuenta De Instagram Este va a ser un hit Es el próximo best seller De Gili Y ahora que tengo la oportunidad De pasar dos días con él Lo puedo afirmar El auto se siente bien Es cómodo Tiene un gran diseño Viene muy bien equipado Buen equipamiento En seguridad Que es muy importante Y el motor Que ya lo hemos probado En otros vehículos De Gili Siento que la calibración Ha mejorado especialmente En la parte de la transmisión Se pasaron un poquito De tecnología Pero eso es Hacia donde vamos Y toca acostumbrarse Un poco a esto Pero en general Un gran producto Este es el nuevo Gili City Ray Para mi El próximo hit De esta marca Y que ya está en Panamá Y muy pronto Lo van a poder ver En el resto de los países De Latinoamérica Ahora queremos saber Que opinan ustedes Va a poder seguir los pasos Del exitoso Cool Ray Si tienen alguna pregunta También déjenla abajo Vamos a tratar De responderlas todas Y nos vemos pronto En otra prueba Aquí en Octanos